Con la finalidad de presentar los servicios que se brindaron a la ciudadanía en el Centro de Desarrollo Comunitario y Ágora Cultural de Santa María Guadalupe Las Torres, la Dirección General de Desarrollo Humano realizó una activación con vecinos y vecinas de las colonias Plan de Guadalupe, Jiménez Cantú y Santa María Guadalupe Las Torres. En el evento realizado con todas las medidas sanitarias, se presentaron actividades deportivas y culturales y se estarán ofreciendo una vez que las instalaciones sean inauguradas, tales como teatro a nivel cultural y la implementación del deporte Slackline, el cual se realiza sobre una cuerda tensa en espacios abiertos.